señoras y señores como están el día de hoy tenemos un vídeo en este caso el día de hoy se trata de algo que ya vimos en el vídeo pasado de la marca jbl y tal cual se tratan de estos audífonos bluetooth de aquí inalámbricos que vienen parecen de dj y me gustaron bastante así que vamos a hacerles un box y a ver qué tal están estos audífonos bajos entonces bueno aquí tenemos ya la caja de los audífonos de jbl muy buenos son conexión a bluetooth aquí están los compré el día de ayer en el ross me costaron 34 99 y estaban allí mi hermano me dijo brother te estás comprando unos muy buenos audífonos pero bueno igual yo decía no me los compraba porque no me quería comprar los airpods todavía pero de igual manera probablemente en el mes de junio me compré los airpods probablemente todavía no está eso confirmado y listo bueno aquí hacemos acceso a la caja chale creo que la rompí porque no se abre no se abre esta caja por nada del mundo está igual de complicado que cuando abrirlos el parlante que se acuerda en el vídeo anterior como fue difícil de abrirlo pero bueno todo se complicó y creo que dañen la caja y creo que es esta caja si la va a votar porque no tengo espacio número uno y número dos ya ya se dañó así que bueno igual tengo que dejarla así de abierta para la portada del vídeo o sea para hacer él cuando lo estoy desempaquetando y todo así que bueno todavía no la voy a votar ni la voy a dañar mucho pero creo que se abre no sé si es del lado probablemente hasta hasta ahora no le saco ni un lado a la caja así que bueno vamos a tratar de abrirlo por abajo a ver si si ahí funciona y creo que funcionó funcionó así funcionó que bueno nomás está siendo bastante complicados en estos días hacer vídeos porque no tengo suficiente y se cayó algo está difícil sacar esto así que bueno vamos a sacar esto de por aquí aquí tenemos el cable de usb a micro usb tenemos aquí una tapa no es que la es que así era la manera que debía abrirlo ahí está tenemos el manual de usuario esto sí lo voy a sacar pero no sé cómo está manual de usuario en caso de que lo quiera vender lo va a vender sin caja no más así que igual dejó la caja por ahí para la intro del vídeo bueno el usuario cables cable auxiliar y cable de carga para los audífonos y los audífonos propiamente vamos a sacarlos pero tiene un plástico aquí que lo impide y aquí los tenemos wow se los ve súper súper bien muy bien muy bien diseñados muy bien fabricados me los voy a poner en la oreja para que me vean cómo estoy y miren así me veo con los audífonos muy bien estoy bastante aislado del ruido y bueno vamos a configurar los bueno aquí vamos a ahorita ya con la configuración del equipo básicamente es la misma que con el parlante solamente tenemos que prenderlo aquí ahí está sonaron que ya ya están prendidos vamos a conectarlos aquí a esta jb lectión y ahí está y son una notificación de que están conectados y vamos a ver y me los puedo ya les voy a enseñar mi básicamente de esa manera los puedo usar así que bueno vamos a poner algo de música por ejemplo vamos a ver algo de aquí de mi playlist que me guste que me gusta cualquier tipo de música así que bueno vamos a poner algo del 2020 para atrás así que vamos a poner esto por ejemplo y se escuchan bastante bien déjenme ver con el micrófono se escuchan demasiado demasiado bien déjenme acercar el micrófono súper buenos audífonos de verdad me encantaron de verdad y era los aprecio mucho muy buenos audífonos los que elegí súper buenos así que bueno esto fue todo bueno hasta aquí este vídeo aquí probando los audífonos muy buenos la verdad me salieron bastante bien así que bueno me encantaron mucho y espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben el mismo dilema de siempre suscríbanse aquí en este botón activen las notificaciones mis redes sociales y nada más solo eso mi nombre es camilo para aquellos que no me conozco nos vemos en el siguiente vídeo